No son solo en Durango, los retos son en todo el mundo, ¿no? Es intentar que las propuestas de institucionalización, que son las más habituales en protección a la infancia, pues vayan reduciéndose y se vaya promoviendo más el crecimiento familiar y los proyectos que se pueden promover en la autonomía para adolescentes. Ese es el reto en Durango, pero es el reto en España, en Cataluña y en todo el mundo. ¿Se van a centrar en los adolescentes aquí en Brasil? Sí, básicamente sí. Es decir, un poco el foco de atención va a ser en la población adolescente que está en el sistema de protección de Durango. Este va a ser nuestro principal objetivo. ¿Ustedes ya detectaron algunas? Acabamos de llegar. Fíjense que llegamos ayer de Ciudad de México y hoy es el primer día que pudimos celebrar un almuerzo, un desayuno con el reglador y la esposa, con la presidenta del DIR. Y hoy, ya cuando salgamos de aquí, nos ponemos a hacer las diferentes visitas y reuniones e entrevistas con los diferentes recursos del Estado. ¿Para cuándo podrían estar ya listos esos informes y dónde se podrían consultar? Yo creo que esto toma su tiempo, si se quiere hacer bien, ¿no? Pero la visita presencial es esta semana. Después nosotros tenemos que ir a otros estados, como les decía, Chiapas y el Chihuahua, y yo creo que aproximadamente en dos o tres meses podremos tener el informe que tenemos que presentar a UNICEF, porque al final es un poco el donante, pero también, evidentemente, quedará a disposición del Estado de Durango. ¿Será público? Yo creo que sí, esto después habla que hablar con Durango y con el Estado de Durango, con UNICEF. Por nuestra parte no hay ningún problema, pero esto se lo tendrán que preguntar después al Estado y a UNICEF, UNICEF México. ¿Qué es lo que nos vemos? Ferran Capita, de Fundación Resilis, de Cataluña España. ¡Gracias!